Hoy comenzamos con una nueva sección de nuestro canal, la sección de reflexiones. Hoy nos despertamos con la noticia de la erupción de varios volcanos, una noticia que llega en uno de los momentos más difíciles que hemos enfrentado en décadas. Pareciera que estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción como la de Jumanji, solo falta ver cuál será la próxima catástrofe y a quién le toca lanzar los dados. Algunos relacionan estas situaciones o estos eventos con el fin del mundo, otros con la segunda venida de Cristo, otros con el comienzo de la gran tribulación, otros con teorías conspirativas que esto es culpa de los Illuminati y obedecen a un nuevo orden mundial. No podemos negar ni afirmar ninguna de estas, no sabemos la raíz de todo esto. Pero lo que sí les puedo decir es que es una forma de darle explicación a todo lo que está sucediendo. Si vemos el capítulo 16 del libro de Juan, Jesús dijo claramente varias cosas que tendremos que vivir y enfrentarnos en este mundo. Pero el verso más conocido es el versículo 33, donde Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Muchas interpretaciones se pueden sacar de esta parte, pero podemos asociarlo a lo que estamos viviendo actualmente. Quizás el 1 de enero comenzaste el año como un niño que se sube a un carrusel, feliz, contento, animado, esperanzado, pensando en todo lo que querías lograr este año, tus sueños, tus metas, diferentes deseos, todo con mucho entusiasmo y fe. Pero comenzó a pasar los días y ese carrusel ha vuelto una montaña rusa, la cual cada vez que avanza todo parece más oscuro, triste y desolador. Y lo que provoca en realidad es bajarse. Ahora, déjame decirte que no eres el único que está montado en eso. Todos estamos montados en esta montaña rusa. Y todo comenzó apenas cuando salimos a este mundo, cuando empezamos a vivir. Desde ese mismo primer día, estamos en esta montaña rusa. Podemos mirar hacia atrás y ver cuántas cosas terribles han sucedido. Incluso cuántas cosas tristes han pasado en nuestra vida. Pero seguimos en pie. Solo basta poner en práctica nuestra fe y confiar en la segunda parte de ese verso 33, en la cual dice Jesús, pero confiad que yo he vencido al mundo. Una palabra que nos infunde confianza y entendemos que Dios siempre ha tenido el control y tarde o temprano saldremos de esta situación. Quizás todavía falte algo más o quizás no, pero lo que sí es seguro es que todo esto tendrá un final. Llegó el momento de dejar a un lado el miedo y la indiferencia, porque el mundo nos necesita. Necesitamos compartir la esperanza del Evangelio, la esperanza que haya en Jesucristo. Es momento de tener fe y confiar que primeramente Jesús está con nosotros. Y todo esto va a pasar. Gracias. 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 Gracias.